un saludo cordial desde alcobendas para todos nuestros amigos seguidores de colombia de carrera en el mundo aquí estamos en el último día del mes de septiembre se acerca el décimo mes en el mes de octubre el clima ya va cambiando cada día va siendo más frío no se acerca la época de invierno y que luego será presente una tarde hermosa de hoy día lunes 30 de septiembre saludando a todos amigos de nombre miguelito rey están de santos no los miguelitos 29 30 de septiembre se celebra aquí desde este hermoso escenario estamos compartiendo lo bonito y hermoso que nos ofrece la madre patria desde el norte de madrid muy cerca de la parada del metro el 1 10 marquesa de la valdavia ya no quería aprovechar saludar escuchar un lazo de amistad los amigos si quieran promocionarse para reconocer su talento su música lo pueden hacer a través de nuestro canal en youtube y bolondres carrera y la bendición de dios acá estamos con mucha salud bueno y que no falte salud dinero y amor la media naranja por ahí y a veces también es un poquito un poquito dulce y a veces un poquito agro como todo no muy bien muy bien ahí estamos chau 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 feliz inicio del mes de octubre